Hola, bienvenidos. Como siempre, ya me di mi recorrido, primero, a las 7 de la mañana, sin mal no recuerdo. Ya ahorita aquí son las 8.55. Y estamos viendo ahorita el precioso templo mortuorio de Takmahal. Realizado por el Shahan, para su esposa Mutaz Mahal, en el siglo XVII. Impresionante, es realmente hermoso. Vamos a hacer el recorrido típico rápido. Bueno, se entra por la derecha rápido, así, bajas unas escaleras bien bonitas. Y este camino es el que te lleva al Takmahal. Está bien bonito. El pasillo es de piedra roja, de una de las zonas norte de aquí, de la India. Para la construcción del Takmahal se requirieron o se utilizaron diferentes materiales. Ayer en la tienda, me decían que malaquitas, lapislazú, conchanácar... ¿Qué otra cosa era? Ah, ya se me olvidó. Bueno, diferentes tipos de mármol. Uno blanco, uno amarillo. Y los materiales de los que está hecho el... Las incrustaciones del Takmahal vienen, bueno, de Uzbekistán, de China, de Australia, de Filipinas, de aquí mismo de la India, de diferentes partes de la India. De Persia, de Turquía. Es impresionante cómo se realizó esta estructura en aquella época. Sobre todo siguiendo este tipo de arquitectura musulmana. En donde la tumba están los minaretes a cada uno de los costados, es decir, cuatro. La cúpula acebollada junto con una entrada fastosa gigante, que es la principal. Y los ventanales o los balcones que te dan la idea, miren para allá, esa es la entrada. La entrada, bueno, representa igualmente la entrada del Takmahal con once cupulitas en la parte superior y cuatro en los costados. Unas personas de la India que me decían que, bueno, son de una región aquí... Una región típica de la India. No son los típicos hindús. Vean qué bonitas. Ay, hasta con el agua brincando. Precioso, precioso. Y curiosamente, ¿no? Y es un mausoleo. Pero un mausoleo que no parece mausoleo, sino un mausoleo bonito. Algo que no te intimida o no te da esta especie de melancolía, sino que al contrario, está precioso. O sea, es muy bonito. Es muy agradable. Yo creo que parte de esto influye la simetría de toda la construcción que te da esta especie de verlo a la vista totalmente agradable. O sea, es precioso. Es impresionante. Está muy, muy bonito. Y sobre todo, o sea, bueno, y las fotos, bueno, ya las verán. Son fotos muy bonitas. Pero yo creo que lo más interesante, como decían ahí, es lo que corresponde a las incrustaciones, al decorado. El decorado es increíble, fascinante. Cada piececita está aproximadamente de 200 o 300 conformado a las piezas. Y bueno, miren, aquí hay una libélula. Y eso sí, yo creo que los animalitos más bien están por la parte del río que está atrás. Y bueno, seguimos caminando. Los jardines, yo creo que aproximadamente corresponderán a unos... El tiempo terminó. El tiempo terminó.